Música Hola que tal Raco amigos Bienvenidos de nuevo A este canal Soy Raconidas y bienvenidos de nuevo chicos Que tal, que tal, como estais Bueno vamos a hablaros de una cosa Que he encontrado Como siempre Vale, he puesto un interrogante En el video porque no estoy seguro Vale, nadie todavía ha hablado de esto No se si voy a ser el primero Y por eso voy a ir con cuidado, vale Por eso digo que ya os voy a decir En este principio del video Que esto no es seguro, vale Esto es una deducción que he sacado yo Vale, yo y mucha gente que está Comentando esto, pero no ha salido La luz, vale, no ha salido la luz No está, no han salido Los objetos ni nada Pero voy a deciros el por qué Creo que los objetos Que os voy a enseñar van a Va a pertenecer a un posible Evento que podía sacar Roblox Y si no es un evento Van a salir los objetos en el catálogo Seguramente gratuitos Pero también es posible De que salgan los objetos Sin más Y cuesten Robux Igual que sale el President's Day El Memorial Day No lo sé, no lo sé Aquí vengo solamente Para hablaros De esta Esta suposición que tengo yo Que yo creo que me puedo equivocar Y chicos Es lo más probable Que me equivoco Pero yo os enseño Las pruebas que tengo Y vosotros en comentarios Opináis junto conmigo A ver que os parece Vale Yo os voy a enseñar unos objetos Y voy a deciros el por qué Creo que va a salir así Vale Así que vamos a empezar el vídeo Chicos Y os voy a explicar un poquito Esto A mirar Se han filtrado unos objetos Vale Que son nuevos No han salido todavía Y hay dos objetos Que se parecen mucho O al menos La temática Si os fijáis Hay un objeto aquí Que hay una gorra Que pone Running of the balls Cap Vale Ahora vamos a hablar de la gorra Porque la gorra ha sido La que me ha dado la pista Y luego hay otro objeto Que como dice la gorra Balls Vale Bulls Vale Toros Pues aquí hay una cabeza De un toro Vale A lo mejor La cabeza del toro No tiene nada que ver Y la gorra sí O los dos sí No lo sé Pero ahora os voy a enseñar Las pruebas de por qué Creo que esto podría Podría Salir en plan Evento O en plan Acontecimiento O lo que sea Vale Ahora os lo voy a explicar Si os fijáis La gorra Vale Que la tengo que poner en 3D Porque si no la pongo en 3D No lo leo Bueno lo pone en el título Pero no lo sabía Entonces si os fijáis Si la gorra Pone Running of the balls Es decir Corriendo a los toros Las corridas de toros Vale Y esto ha sido Lo que me ha dado la pista ¿Qué pasa si en Google Ponemos Running of the balls Ya veréis Si ponemos Running of the balls Ya nos sale de que Running of the balls Es un evento Que pasa en Pamplona Es una ciudad de España Donde yo vivo ¿Vale? Es un evento que se llama San Fermín En España Que consiste que durante unos días Se hacen una corrida de toros Se corren los toros Desde la calle Hasta la plaza Para luego torearlos Es una costumbre que hay en España Ya si os gustan los toros O no os gustan los toros Ese es otro tema Yo no voy a meter ¿Vale? Yo no voy a meter en ese tema Yo tengo mi pensamiento Pero no voy a aprovechar el vídeo Para explicar mi pensamiento Os hablo del evento Del posible evento Que yo creo Seguimos ¿Vale? Entonces Running of the balls El encierro Como dice aquí Tauromaquia Si os fijáis Se llama San Fermín ¿Vale? Es un día especial ¿Pero qué pasa? Que si ponemos San Fermín aquí Que se llama El evento de Running of the balls Encierro Se llama Es en el día de San Fermín Si ponemos San Fermín Como veis San Fermín Empieza El 6 de julio ¿Y a qué fecha estamos? Estamos a 3 de julio Lo que pasa es que aquí No lo vais a ver Porque he visto que pongo la cámara aquí Si me dejáis un momento Muevo la cámara Y continuamos ¿Vale? Si os fijáis Pongo San Fermín aquí en Google Y sale que es del 6 al 15 de julio Que es todos los días Donde se cogen los toros Y se encierran ¿Vale? Entonces El resumen En conclusión Es que En blanco y en botella ¿No? Si tenemos una gorra Que sale en Roblox Que pone Running of the balls Luego encima Hay otro objeto Esto es Roblox Leaks ¿Eh? Si hay otro objeto Encima Al lado casi Que también Es un toro Es que esto es un posible Evento patrocinado De San Fermín O es un día especial Que van a hacer con estos objetos No lo sé ¿Vale? Yo de momento Como ya sabéis Me gusta subir los vídeos Y avisaros Luego que pase otra cosa Es otra historia Pero al menos Cuando salgan los objetos Quiero que al menos Os suenen Que al menos Lo tengáis visto ¿Vale? Es muy difícil acertar Cuando no hay más información ¿Vale? Así que yo de momento No estoy asegurando De que vaya a ser un evento Ni que vaya a ser nada Solo os estoy diciendo Mi punto de vista Y mi predicción Que me puedo equivocar Y es lo más probable Que me equivoque Pero si os fijáis Ayudadme en comentarios Si os fijáis Justamente salen estas gorras Running of the Bulls Justamente Running of the Bulls Es un evento Que se hace en España En el día de San Fermín Que el día de San Fermín Es el 6 de Julio Y justamente El 6 de Julio Es dentro de nada ¿Entendéis? Entonces todo esto apunta A que dentro de poco Es posible que tengamos Algo en Roblox Referente a esto ¿Vale? Si os fijáis aquí En Roblox Leaks Vamos a poner Roblox Leaks Mira Os lo enseño Voy a dar créditos Luego en la descripción Del vídeo Roblox Leaks ¿Veis? Aquí está la gorra Que ha salido Y justamente aquí abajo Está el toro Por eso yo creo ¿Vale? Resumiendo chicos Yo creo de que Uno ¿Puede ser un evento patrocinado? Sí No sé quién lo patrocinaría Pero bueno Como no será el propio país Es que no tengo ni idea No lo sé Dos ¿Puede salir en el catálogo? Sí Podría salir en el catálogo Como día de San Fermín Y ya está Que podíamos coger Los objetos gratuitamente O tres Puede salir en el catálogo Y como esto de aquí Que veis Que aquí pone Que es el día del pollo Pues hay un descuento En estos objetos Es decir Podrían salir Los objetos igualmente Costarnos Robux Pero como es un día especial Nos lo venderían Más barato ¿Vale? Bueno chicos Habrá que esperar A ver qué pasa Con este tema De los toros Que ahora mismo Me he dado cuenta No sé cómo va a acabar esto No lo sé Voy a subir un momento Otra vez la cámara Ahí Perfecto Guapetón Pues esto Que no sé cómo va a salir El tema este De los running of the bulls De momento Que os suenen los objetos Cuando salgan Y acertemos O no acertemos Pues intentaré subir un vídeo Y a ver cuánto hemos acertado ¿No? De momento Ya los conocéis Ya los conocéis Ya os sonarán Está este de aquí Está la cabeza de toro Que la he perdido de vista ¿Dónde estás? Aquí Vale Y eso Pues o sale en forma De evento patrocinado O sale en forma De catálogo Para cogerlo gratuito O sale En el catálogo Con un descuento Y bueno Pues eso San Fermín Es el día 6 Es posible que esto Salga el día 5 El día 6 El día 7 Ya conocéis Roblox No Roblox no es predecible Puedo hacer cosas En cualquier momento Y cambiarnos los planes A los youtubers ¿Vale? Porque estos son filtraciones Y por eso Yo no puedo aseguraros nada Solamente Que os suenen los objetos Y que pueda haber Algún tipo de evento O algún acontecimiento Prontito Referente a estos objetos Muy bien chicos Pues nada Si os ha gustado la información Y como siempre Pues suscribiros Y como contamos Todo lo de Roblox Filtraciones Eventos Promocodes Suscribiros Si no estáis suscritos Y como siempre Pues nada Nos veremos en el siguiente vídeo Raco amigos míos Así que Cuidaros mucho Eh Suscribiros un montón Gracias por verme Así que Muaca Y Adiós Amigos